Hello, saluditos amigas de Barosh, estoy muy contenta de que estén con nosotros en este nuevo videíto tutorial de maquillaje y vean nada más lo que acabo de realizar, algo muy colorido, muy llamativo, nos encanta porque estamos en otoño pero por qué no, se vale también utilizar otras tonalidades diferentes para vernos súper glam, glamurosas pero también diferentes que eso nos fascina, así que quédense porque vamos a utilizar muchísimas marcas diferentes desde Ocaland, Brune, Beauty Creations y va a estar muy interesante, no se vayan unos segunditos solamente e iniciamos para este tutorial de maquillaje voy a utilizar de Ocaland esta paleta increíble de 12 tonalidades diferentes y vamos a utilizar, no las 12, pero sí bastantes y ahora nos vamos a ir con nuestro marco de la cara que es muy importante que quede muy delineadito y muy bonito y voy a utilizar de Beauty Creations Pro Brow Kit que lo tengo de este ladito, así lo pueden encontrar está muy fácil de identificar y por acá tenemos muchísimos colores desde el más oscuro a los más claritos que tenemos por acá y de este lado también podemos utilizar estos correctores para poder delinear un poquito más nuestra ceja así que yo voy a usar un color, un tono no tan oscuro ni tan clarito es más, voy a utilizar una combinación de dos colores que sería entre estos dos me parece y muy importante utilizar la brocha que sea la adecuada para que quede muy bien nuestra ceja ok, ya tenemos listas nuestras cejas, si quieren utilizar el corrector que les enseñé hace unos momentos pueden utilizarlo, utilizamos también otra brochita, nos sirva para eso, pues una brocha plana como esta y para continuar vamos a utilizar esta brocha que tengo aquí, me encanta porque nos ayuda a depositar y a agarrar muy bien el color en la cuenca, esto va a ser para la transición, si se fijan la brochita es bastante amplia, pero está muy muy padre las cerdas, así que la vamos a utilizar y el color que voy a usar para la transición, si se fijan aquí tenemos muchos colores que son bastante vivos pero uno de los que yo quiero para base es el naranja, así que voy a tomar un poco de naranja quitamos el exceso y lo empezamos a aplicar en nuestra cuenca ahora voy a utilizar una brocha, si se fijan voy de más a menos ahora voy a utilizar una brocha también muy parecida pero un poquito más amistita y lo que voy a hacer en este momento es utilizar el color morado que tengo aquí para poder profundizar en mi ojito ahora vamos a cambiar de brocha y nos vamos a ir a todavía la que es un poquito más angosta aquí la tengo y con esta voy a utilizar el color negro lo ponemos por aquí pero igual lo vamos a combinar también con el color morado y ahora de Jacob vamos a utilizar All About That Base nuestro shadow primer que tengo aquí y lo vamos a utilizar igual de forma como base solamente del inicio de nuestro párpado hasta la mitad un poquito después de iniciar con nuestro moradito que ya tenemos si se fijan estoy utilizando una brocha plana para poder aplicar mi primer después de nuestro primer vamos a usar un color muy llamativo y voy a utilizar el verde que tengo aquí y este verde limoncito lo vamos a aplicar justo cuando inicia nuestro párpado ok vamos aquí por aquí después del verde nos vamos a pasar al naranja que tengo de este lado y tenemos un último color que sería el rosa que lo vamos a acomodar al ladito de nuestro naranja y el morado y ahora vamos a aplicar un poquito más de primer en la parte de abajo de nuestros ojos para que cuando pongamos nuestra sombra bueno pues quede el color todavía más fuerte vamos a usar el mismo tono en rosa que utilizamos para la parte de arriba y solamente lo vamos a aplicar de nuestro lagrimal hacia la mitad ahora vamos a utilizar nuestra última sombra que será este color y lo vamos a usar para iluminar un poquito debajo de nuestra ceja y también en el lagrimal ahora vamos a pasar con un delineador fabuloso de Lechi que tengo de este lado y es dorado vean nada más está increíble este color es gold y el número es 06 solamente nos falta nuestro delineador negro que es el lo tenemos también en forma de lapicito también de She que se encuentra es el tono más oscuro y bueno vamos a abrirlo recuerden que este delineador de She es contra el agua así que les va a durar todo el día ustedes no se preocupen por eso empezamos a aplicar el delineador muy bien chicas pues ya terminamos con nuestros ojos por el momento porque nos faltan nuestro rímel y nuestras pestañas pero eso lo vamos a dejar a lo último ahora vamos a pasar a nuestra piel que ya la tenemos muy bien preparadita con nuestra agua de rosas y el primer que utilizamos hace unos momentos pero ahora les voy a presentar nuestro maquillaje que vamos a utilizar de Italia Deluxe con alta cobertura chicas se los recomiendo totalmente con efecto mate y ahorita nos lo vamos a aplicar para que vean como nos va a quedar ya tenemos listo nuestro maquillaje y ahora lo que necesitamos pero muchísimo para estas ojeras es nuestro concealer de Root nuestro corrector que este nos va a ayudar muchísimo a quitar esa ojera que no nos gusta que por si no dormimos bien que si ya las tenemos de forma natural bueno pues con esta la vamos a aclarar un poco y hay que ponerlo un poquito que aquí solo puede haber un patín pero no pasa nada ponemos solamente unas brocitas muy bien ahora cambié de brocha como pueden ver tenemos una brochita chiquita pero muy en forma circular que nos va a servir muchísimo para difuminar el corrector de donde lo aplicamos y ahora vamos a utilizar nuestro Under Eye Setting Mineral Powder que tengo de este ladito este polvito nos va a ayudar a sellar el corrector que acabamos de aplicar debajo del ojo y ahora continuamos con nuestro Mate Contour de Ocalan aquí se encuentra y les voy a presentar los colores las tonalidades como pueden ver aquí también tenemos corrector para iluminar pero eso ya lo utilizamos no nos vamos a preocupar por eso solamente vamos a usar los colores más oscuros que tenemos de este lado que es el más grande lo bueno así que voy a usar el mismo la misma brocha que utilicé para nuestro corrector ya cambiamos de brocha y también de producto aquí tenemos The Rude mi amiga mi super amiga Henrietta ahorita lo voy a decir porque Henrietta bueno mi amiga hombre blush es el rubor que voy a utilizar en este momento y aquí está el color está fabuloso es como duraznito pero lo pueden encontrar con el nombre de Henrietta así se llama nuestra amiga y vamos a tomar un poco quitamos el exceso porque también tiene muchísimo pigmento ya que estamos con Rude vamos a utilizar nuestro iluminador One in a Million así que se llama para que lo puedan buscar y lo voy a ver para que vean el tono está parecido como a un rosita más o menos como un rose gold estas pestañas se llaman tinsel aquí lo pueden observar si las buscan y las vamos a abrir para que vean cuál es la forma de estas pestañitas si no las quieren tan grandes bueno pues la recomendación es que las corten un poquito solamente las miden dependiendo su ojo si les quedan muy grandes pues le cortamos al final traten de no cortarle al principio porque ahí recuerden que siempre inician de menos a más y si le cortamos en esa en ese lugar le vamos a quitar la forma así que vamos a cortarlas y después lo vamos a pilar y listo tenemos nuestras pestañas más puestecitas que nunca y lo único que nos falta para terminar con los ojos es nuestro rímel y de Rude vamos a utilizar Obnoxious Volume Mascara que tengo aquí y nos va a ayudar a que se vea todavía más grande nuestro ojo y sobre todo a unir nuestras pestañas con las que acabamos de aplicar y encontramos a nuestro candidato tenemos aquí Notorious Liquid Lip Color de Rude y el color ahorita no voy a decir qué color es es Obscene Gesture y bueno chicas terminamos con este maquillaje espero que les haya gustado tanto como a mí ya estamos listas para irnos de party pero bueno quédense muy bien pendientes de los siguientes videitos tutoriales como siempre les tenemos novedades y además unas ideas muy fabulosas que ustedes también pueden utilizar recuerden darle like a nuestras páginas nuestras redes sociales Kenna Vázquez en Facebook y Kenna Vázquez oficial en Instagram y también a Barosh dele like en Instagram y YouTube Barosh Cosmetics y en Facebook Barosh Inc yo me despido de ustedes pero recuerden que siempre estamos aquí comunicándonos al pendiente que tengan un día maravilloso besotes ¡Gracias!